Bueno, me parece que hoy tenemos que dedicar unos minutos a Jesús, ¿no? Y está llegando bastante datita interesante, ¿no? A la ciudad. A mí me comentaron que la cena que tuvo con sus amigos fue... No sé, no quiero calificarla de rara, pero al menos diría que pasaron cosas inquietantes. A ver, apie un poquito eso. Bueno, se habla de que hubo momentos tensos. Los que estuvieron ahí dicen que es complicado. Y ahora está en una ciudad complicada. No le van a dejar pasar una. Creo que uno de los momentos más tensos fue cuando dijo que alguien de esa mesa lo iba a traicionar. Se pusieron muy nerviosos todos. ¿Fue así o no? Ahí lo traicionó. Igual por lo que cuentan, la cena ya había empezado rara. Ejemplifica un poquito, ¿verdad? Y viste que en general los que sirven, que suelen ser los más pobres, atienden a los que más tienen, a los poderosos, a los famosos. Bueno, parece que Jesús, siendo el maestro, dio vuelta a la cosa. Ah, ya sé lo que vas a decir. Vas a decir el tema del lavado de pies, ¿no? Sí, Lula, no es para menos. Se puso a lavarle los pies a todos como si el servidor fuese él. Lo que pasa es que él lo explicó en ese momento. Yo me lo anoté. Dijo, yo les doy el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Si te lo dicen así, ¿vos no te dejarías lavar los pies? O al revés, ¿vos no le lavarías los pies a otro? No, ni a poco. Mirá, a este tipo lo van a matar. No quiero ni pensar cómo van a estar los dueños de este momento. Te lo digo ahora, para mí no dura. Bueno, pero él también ya lo sabe. Lo que pasa es que tiene una convicción tremenda. Mirá, te digo, a mí me gusta escuchar que alguien viene con una voz diferente, qué sé yo. Pies igual, no podemos seguir todo el tiempo, ojo por ojo, diente por diente. No podemos seguir con este nivel de intolerancia. Tampoco podemos seguir permitiendo que lo de arriba pisen a lo de abajo, ¿no? Lo que pasa es que en esa línea es ponerte en contra de mucha gente, ¿eh? Y no cualquier gente. A ver, el tipo no dice que va a ser fácil, pero sí promete una felicidad más plena. ¿Pero de qué felicidad me estás hablando, Santi? ¿A vos te parece que alguien que se la pasa a seguir viendo puede ser feliz? Claramente no es la felicidad que conocemos hoy. La felicidad de compartir la vida y de dar la vida por el otro, ¿no? Creo que eso es un poco lo que quiso explicar con el gesto del pan y el vino, de partirlo y repartirlo. Ah, bueno, si es así como ustedes dicen, entonces acá se viene una revolución. A ver, el tipo está loco. Lo que propone es una locura. Bueno, pero depende cómo lo mires, porque si todos nos manejáramos así, no sería tan loco. Che, un poquito me entusiasma igual, ¿eh? Che, me están llegando un montón de mensajes, están diciendo que hay guardias por toda la ciudad buscándolo. ¿Esto es así? ¿Cómo? Y sí, iba a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!